Que a lo mejor te llenar, que a lo mejor te llenar, que a lo mejor te llenar No arregle a tu pasión, piensa y abra a tu corazón No mires hacia atrás, levándate y realiza tu sueño Dándole cuenta que, la verdad es mucho que a ti no importa lo pasando El vestido está en tus manos Yo te llenar, que a lo mejor te llenar de tu pasión, la libertad es una bendición Mi nombre te llenar, no lo menos lo que yo no quiero Sí, sigue tu corazón, deja que te guíe No arregle cuenta que, la verdad es mucho que a ti no importa lo que te llenar Gracias por ver el video.